Hola brocheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, en el día de hoy estaremos haciendo el video de el tag de las canciones viejas. Esos reggaetones viejos, hasta allá del 2009, por ahí, 2008, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Yo no sé si eso le pasa a otras personas, pero yo soy de las personas que pueden estar haciendo cualquier cosa y de repente le sale un reggaetón viejo y empieza a cantar, pues cae, 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 que yo quiero una noche más. Yo no voy a hablar mucho en este video, yo solamente voy a estar poniendo las canciones. Y bailando, ustedes saben. Y ya, vamos a empezar con el video. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, tú. Que te amao, como nadie, como un loco, amor, es como el mío, poco sal. Duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. Me matas, cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy vamos a romper el hielo. Me matas, cuando me matas, cuando me matas, cuando me matas. Me matas, cuando me matas, cuando me matas. ¡Suscríbete al canal! Enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme pero no me ves Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos No es que es amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentías nada, pero pronto verás Del amor que te di, nadie lo igualará De marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Y a ti llorarás, y te recordarás Que me digan los amores, dentro de tu vientre Dentro de colores, dame lo que sientes Para que no llores, tengo amor sincero Amor del bueno No me mandas solo en buscar un nuevo amor Que te dé su querer Y que tengas el oído que te quiere Porque él te falló Te engañó, te traes solo, él se fue No me mandas solo, él se fue ¿ tym joka, tú qué, tú as decirte de tu vientre Alguar, vamos, vamos Me sigo, no, no vivirá ¡Pues, pues Paú, puet Tobinicano Y bueno Brechero se preguntarán por qué el cambio de fondo Y es porque tuve que parar la grabación Entonces vamos a seguir con el video Lo que pasó, pasó entre tú y yo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me pagaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me dejaste Se va si te quiero Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Con nuestro rechaste por suelo Que levantó la mano de ella Que tengo que hacer pa' que encuentras contigo Vamos a dejar el pasado a la Para mí la vida no tiene sentido Si te va No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo que el sentido No puede ser contigo Tu mirada me tiene descontrol Déjame cuando te bailamos Ahí la presión me llegan No Te seguiremos diendo Tienes contigo Y tú te me vas de las manos här Es que es mi forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti No puedo seguir Despertando aquí No No es que parlo solo Si no te tengo lloro Es que no encuentro una salida Ni la forma de curar Esta serida Y yo Lloro por ti Yo sé quién tú eres Yo fui tu hombre Tú mi mujer Yo sé que tú me quieres Y yo te lo di todo Pero me llenes Y mi corazón se muere Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Si tu amor soy yo No se tiene nada por mí Dímelo y yo me marcho Que no se acade de mí Dime qué te pasa Se siente fría la casa Yani me besa Yani me abraza Yani me abraza Mi teto fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechaza Ella me grita Le grito Y empieza el desafío Háblame Hey Dale dinero de frente Sente He intentado cambiar Mi forma de ser Pero tú te empeñas En reduceder Qué vamos a hacer Tienes que entender Yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ya no vienes No sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias Gracias Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Es mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Y en la vida Solita Y me desespero Señorita Tú sabes que por ti me muero Los vaqueros Déjame hablarte Déjame hablarte Dejo gritarte Que desde aquella noche Que dices No siento que te quiero Yo te quiero Tú me quieres Yo te quiero No sé por qué ya no vienes Tú sabes que por ti me muero Hace mucho tiempo Que te quiero ver Es una manera de tu cuerpo Contener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Si me sacando Yo soy ese amor Y con este cabrón 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 Y tal vez eso me dejó Recuerdos De esos días Esos años Hoy pienso en el momento En que te conocí Y me di cuenta Que perdí todo sin ti La vida me enseñó Que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar Ni cómo hacer sin ti Saqué la puntuación Más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo el corazón grabado En sentimiento La nota que jamás Nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé Tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco Es fingido Todo lo que tengo Más o menos Lo que sé Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fue cansado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé Y mi doctorado ¿Estás? Amar a quien nos debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Díganme ustedes Si no volvieron al principio De los años 2000 Con estas canciones Que ya acabo de poner aquí Si me dicen que no Ustedes están mintiendo Ah Y ya está bueno De bailadera Así que No se olviden de darle like Y suscribirse En este canal Por ahí viene Una segunda parte De este video Porque yo pienso Que faltaron demasiadas canciones Y yo tenía que añadir Al tag de las canciones viejas En verdad Entonces Nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias!